jaja al final una es roll y el otro es no, pero pero es eso de hecho una lanza que tengo que soltar a su favor es que esa comunidad es mucho más sana es mucho más sana o sea, hice una sola partida en mi vida y no es lo mío, porque me aburro muy rápido en ellas pero fue muy cómodo fue muy cómodo, la verdad otra cosa, dime ah, vale pero es eso es eso es es una movida es una movidita que terminó siendo así de grande si por algún casual en algún momento se diese la oportunidad de volver a algo pues a lo mejor le daría un tiento no lo descarto le daría un tiento pero tengo claro que si le doy un tiento tiene que ser con un equipo que sepa que no me va a fallar una vez que sé que tengo un equipo porque no me va a dar un fallo ahí es cuando le doy el tiento porque mi problema en todo en todo en todos los proyectos que me he metido en roleplay ha sido que me he ido a meter con peña que se iba a pirar la verdad porque me ha pasado varias veces y los que habéis estado en los directos en las últimas series de roleplay lo habéis visto que he empezado con gente y he terminado o con otra gente si he tenido suerte o solo y cuando termina solo pues puede pasar distintas cosas o que termine solo a malas entonces dures pocos días más a partir de ahí y te pires porque se vuelve cansino o que termines a buenas y directamente ni empezaste la serie es verdad tío la comunidad agota totalmente es que mi problema es ese es que yo soy una persona yo soy una persona que a mí me gusta estar solo ciudad normal incident cerraron el servidor terminaron cerrando el servidor pero poco ahí no voy a opinar porque yo todas las las sogras que he tenido han sido un amor todas pero pero claro ahí está el punto es una movida es una movida porque te quedas así pensando y dices es que tengo ganas de tengo ganas de hacer algo guapo tengo ganas de interpretar algún personaje o de hacer algún vídeo o de hacer algo pero estoy como tampoco quiero decir encerrado ¿sabes? pero como que no salgo ¿sabes? no salgo del ciclo al final sí o sea ya llega un momento en el que lo ves a lo lejos y dices es que no va a salir bien es que no va a salir bien es una sensación súper mala se huele totalmente totalmente llega un momento en el que en el que lo ves y dices es que no va a salir bien va a ser una movida y lo único si quieres probamos en plan un día de estos porque tengo que pensar de qué quiero hablar pero no sé todo de hacerlo porque claro tengo todavía me quedan dos proyectos ¿vale? y a cada proyecto yo le tengo puesto un nombre que es de todo menos bonito la verdad pues tarea bien porque uno es un proyecto claro es que ¿sabes cuál es mi problema chambas? que el contenido que yo consumo es lo que estoy haciendo ahora un chaval hablando a cámara contando sus cosas eso es lo que yo consumo o sea para que te hagas la idea ¿sabes lo que ¿sabes lo que yo estaba viendo antes de empezar directo? a ver que yo no compro esto es lo que yo estaba viendo a los puñeteros temas políticos Lince como que me caíste no sé qué tal es verdad que hemos hablado de Elon Musk y al hablar de Elon Musk es inevitable que haya un poquito de tal es verdad que hemos hablado de lo de el ministerio de igualdad y el ministerio de igualdad esto es lo que yo estaba viendo claro aquí Lince guapo precioso mereces más de lo que tienes cabrón claro pues este es el contenido que yo veo si nos ponemos a ver más cosas que yo veo si nos ponemos a ver otras cosas que yo veo ¿lovo moderno? ¿cómo? ¿a qué te refieres? mirando el móvil sobre todo el móvil no sé no sé ni dónde está para que te hagas la idea o sea esa es la ubicación de mi móvil no sé dónde está pero pero esa es la esa es la historia que es una movida porque lo que yo vería ok chambas lo que yo haría y lo que yo vería es bastante chungo un placer este man es un 80 pues y si te fijas en verdad la gente que me ve es una movida espérate ¿dónde está el índice de aquí no sé cuántos años tiene tu abuelo pero puede ser hay aquí hay hay un porcentaje hay un porcentaje bastante amplio ah por lo que estaba diciendo yo que sé obviamente mi porcentaje mayor es de 18 a 24 años ¿vale? con un 35% pero un 28% casi un 30% que me ven es de 25 a 34 un 17% de 35 a 44 de un 8% un 45 a 54 o sea que me ven que me ven que me ven que por lo que sea me ven peña que ya que dice ah que sí que sí que hay porcentajes tochos de esto que dices ¿cómo? ¿sabes? en plan ¿por qué? perdón ya ya estoy por hablar con con Riste el tema también a ver a ver que puede salir de ahí lo que sí te voy a pedir un segundito que me estoy mirando ay soy mayor bebé ¿qué? a ver un segundito ¿qué? a ver y Gracias. Gracias. Hola. ¿Sabe editar mejor? A ver. No es que sepa mejor o peor. Sino que al final lo que necesito yo son opciones. Uy. Todas las opciones posibles. Todas las opciones posibles. Es que ahí está el punto. O sea, si tuvieses la forma de editar vía PC, sería fantasía. Será fantasía. No, solo se. Es por lo que te digo. Es lo que te digo, es una movida. Esfistibleio. Esa es lo que te digo. Te... Gracias. Gracias. Eh... Sí, 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 o sea... Es por lo que te digo. Y ya no sé ¿De qué más hablar? Sinceramente Yo me quedo más tranquilo No te voy a engañar Me muero Ya está, fin Me muero Vale, he vuelto Ya está, dame los estus De hecho, ¿sabes una cosa graciosa? Los primeros vídeos del YouTube Todos eran vídeos En plan Yo no tenía Fibra óptica Con lo cual No podía hacer directos Así que eran Todos vídeos Jug...